que proyecta una sátira mordaz de la sociedad colombiana e inserta a través de estos montajes el teatro de la aventura a las obras de la violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te sacó de la cárcel? ¿Quién le debe la libertad? ¿Cuánto vale la libertad? ¿Qué? Señora, es que yo vivo muy lejos y llego aquí sin aliento y después... ¿Y después quién? ¡Menudo baño feliz! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡No, señora! ¡No lo permito! ¿Quieres que te va a abrir el viernes? ¡No me paco ya! ¡No lo es desgraciado! ¡Ale! ¡Vie! ¡Te quería volver a un fanza posible! ¡Hele, hale! ¡Llega yo! ¡Pasión! ¡Ya me trae el pie! No, 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 no. Uy, ¿cómo que en la escuela, hermano? ¡De arriba la orquía! ¡De arriba! ¡Papá! ¿Por qué? ¡Papá!